Vox ha preguntado al gobierno de Sánchez por qué se ocultó el contagio por coronavirus de un agente de la Policía Nacional en Ceuta después de conocer a través de la denuncia de la Junta de Personal de la Administración General del Estado esta situación. Y es que según Vox en la comisaría no se informó de que uno de los policías había dado positivo en COVID-19. Por ello la formación interpela al Ejecutivo Central para conocer si se han dado más situaciones como la sucedida en Ceuta en otras comisarías o cuarteles de la Guardia Civil. Asimismo esta formación exige saber cuántas pruebas de diagnóstico de la COVID-19 se han realizado a los contactos estrechos de la gente cuyo resultado dio positivo. Y por último pide al gobierno que explique si se han realizado labores de desinfección o de rastreo de contactos estrechos de dicho agente.